Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué nos espera en el nuevo episodio? ¿Podrán la naturaleza y Feiti llevarse bien? Para todos y más, no olvides ver nuestro vídeo hasta el final, suscribirte y activar las notificaciones. Si KVLCM quisiera quedarse atrás por su hija en el nuevo episodio de la serie, todo estaría bien. KVLCM volverá a hacer un lío en el nuevo episodio. Mientras tanto, a la naturaleza le costará mantenerse unida. Podemos decir que las diferencias en la vida y el pensamiento emergerán en las siguientes secciones. Doga y Feiti se casaron, pero debido a que sus familias tienen opiniones muy diferentes, comienzan a surgir negatividades entre ellos. Doga y Feiti también se ven inevitablemente afectados por las negatividades entre ellos. Comienzan a sentir frío. Especialmente si no te gusta Nehichar Feiti. Nehichar y Feiti se confunden diciendo que no te casarías. Aman mucho, pero no pueden concentrarse en sí mismos porque las creencias y los pensamientos entre la familia son diferentes, pero la naturaleza y Feiti intentarán resolver los problemas con sus familias derritiendo lentamente el hielo entre ellos a pesar de las negatividades. Digamos y terminemos nuestro vídeo aquí. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos sobre la serie? Estoy esperando sus comentarios a continuación. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.